En línea está la senadora provincial Claudia Torres, a quien vamos a saludar desde el Frente para la Vitoria. Senadora, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? Rodrigo, Silvia y a toda la audiencia de Radio Nacional. Bien, muy bien, senadora. Queríamos preguntarle qué va a ocurrir hoy. Está previsto que se trate la media sanción que viene de diputados de la denominada Ley Petri, que endurece el régimen de excarcelaciones para aquellas personas que están privadas de la libertad. Mire, nosotros tenemos entendido, no ha habido labor parlamentaria por el periodo del día de ayer. Tenemos entendido que debe estar el despacho de la comisión de LAC, en el cual obviamente tiene mayoría la posición que considera viable la media sanción de diputados, en la cual nosotros desde el Frente para la Victoria no acompañamos. Nosotros intentamos insistir en el proyecto presentado en su momento por los diputados del Frente para la Victoria, que no es tan ampuloso como damar los códigos de ejecución penal, sino era simplemente una ley de ejecución penal provincial, que pone foco en lo que consideramos realmente lo que se necesita en el sistema penitenciario para poder a las personas privadas de libertad darle la posibilidad de la resocialización y la posibilidad de incorporarse nuevamente a la sociedad cuando cumpla su condena o los límites que la misma ley establece con las salidas transitorias. ¿Y en ese sentido, senadora, qué cosas proponen en ese proyecto, digamos? En el sentido de poder reinsertarlo. Nuestra propuesta era, obviamente, primero no es adherida a la ley 24.660, a la cual adherimos en el año 97, donde fue un avance muy importante de unificación, obviamente, de legislación de ejecución penal a nivel nacional, demostrando de esta manera y consagrando, obviamente, el principio de igualdad en toda la República Argentina, ¿no? Y lo que nosotros proponemos es establecer y hacemos más restrictivo todos los periodos del tratamiento, agregando una cuarta fase, además exigiendo tratamiento para que dos personas privadas de la libertad que han sido por delitos violentos, y con la aprobación de estos, recién a partir de esas evaluaciones, donde se exigen mayores grados en lo que sea concepto y conducta, como al nivel de alfabetización, trabajo, y especialmente este tipo de tratamiento para delitos violentos. Senadora... De esta manera... Sí, disculpe. No, disculpe usted. No, la pregunta iba en este sentido, si cree que este tipo de debates, este tipo de leyes que se están debatiendo, como la ley Petri, de alguna manera resuelven los problemas de inseguridad que tiene la provincia. No, en absoluto. En absoluto. Una ley de este tipo consideramos al contrario. Al contrario que no pone en el foco donde se tiene que poner realmente el foco para tratar los temas de seguridad, entiendo y obviamente estamos en un tema democrático donde cada uno piensa que los aportes que hace son positivos y están en el derecho de hacerlo, pero por lo menos nosotros no consideramos que un endurecimiento en el régimen progresivo de la pena que hace justamente ese régimen progresivo de la pena no va a solucionar este tipo de problemas. En algún momento las personas privadas de la libertad van a salir nuevamente a la sociedad y si nosotros no hacemos hincapié en esa readaptación que necesitan para poder reinsertarse, para poder tener trabajo, para poder realmente ser incluidos nuevamente de una sociedad que los excluyó y que por eso delinquieron. Justamente es donde tenemos que poner el foco en mayor inclusión, mayor educación, mayor salud, para poder evitar esto. Senadora, buen día. En las cárceles pobladas, obviamente también de ciudadanos argentinos. Senadora, buen día. La saluda Julio Semoloni. ¿Qué tal? Buenos días. Le quería preguntar algo que no tengo claro acerca del articulado de este proyecto de ley. Sabemos que todos los internos condenados que están en este momento en el sistema penitenciario no van a ser pasibles de la posible, en el caso de que se apruebe, de que se sancione, aplicación de la ejecución de la pena que impera en este proyecto de ley, si se convierte en ley. Lo que particularmente no sé es qué fecha, a partir de la vigencia, si se convierte en ley este proyecto, qué fecha se va a tener en cuenta para la aplicación de la ejecución de la pena. ¿La comisión de un delito o la de la sanción de la pena? No sé si se entiende. De la comisión del delito. 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 Es decir que a partir de la vigencia presunta o eventual de esta ley... A partir de la promulgación de la sanción y por periodo de promulgación, a partir de esa fecha, alguna persona que comete un delito comienza a regir con la ley vigente en el momento del hecho. Perfecto. Así es como debe ser. Fíjense la situación que se instala, ¿no? Porque de los miles, hay alrededor de 3.100, pero me parece que también se contabilizan ahí a los federales. Sí, sí, pero no son tantos. Hay muchos procesados que, por supuesto, ya delinquieron, presuntamente, porque hay que ver el juicio primero, primero, que no se les aplicaría esta ejecución de la pena. De manera que la enorme mayoría de los internos van a convivir, eventualmente, con unos pocos, digamos, condenados o procesados, a los que no se les va a aplicar la actual ejecución de la pena, lo cual los va a diferenciar, y que inexorablemente va a generar un malestar muy grande, porque es muy fácil explicarlo desde el punto de vista legal, pero es difícil explicarse lo que está viviendo el sistema carcelario, ¿no? No, pero además... Hay que ser las consecuencias sociales que puede traer esto, ¿no? Es uno de los temas que... En realidad, el tema principal de nuestra oposición a la media sanción que viene de diputados es la mirada que se tiene con respecto a las personas privadas de libertad. Eso es donde si nosotros hubiésemos tenido una apertura con respecto a esa mirada para poder hacer modificaciones trascendentales a la media sanción, lo hubiésemos hecho, pero no es así. El meodo de la media sanción está planteado desde esa mirada diferente que tenemos. Pero con respecto a la desigualdad en la cual se van a encontrar las personas privadas de libertad, sean procesadas o condenadas dentro del sistema penitenciario, es una de las cuestiones donde mayor hincapié nosotros estamos tratando de ver cómo vamos a ir resolviendo y el trabajo que se va a tener que hacer desde el organismo técnico criminológico o el consejo correccional en todas las áreas con respecto a estas personas para entender la diferencia de regímenes si se llegase a aprobar esto. Y además, este es uno de los temas más importantes con respecto al tema de la inconstitucionalidad de la ley. Senadora Claudia... En el caso concreto. Claudia Torres, le hago una consulta. En el diario Uno hoy publica en su versión digital declaraciones de Osvaldo Quiroga y Estefano Tati. En el caso de Quiroga dice que estarán muy atentos a los legisladores que levanten la manito para saber quiénes están a favor de los delincuentes. Quería saber una reflexión suya al respecto. Mire, realmente no he leído las versiones. Obviamente creo lo que está diciendo. Creo que las personas que han sufrido lo que ha pasado tanto el señor Tati o el señor Quiroga se consideran que estas son las soluciones que se pueden dar. Pero creo que nosotros tenemos que tener el grado de responsabilidad que tenemos como funcionarios también públicos y elegidos representantes del pueblo en pensar y en aportar lo que consideramos que es mejor realmente para la sociedad de Mendoza. Muchísimas gracias, senadora. Que tenga un buen día. No, por favor, al contrario. Hasta luego. Un buen día y saludos a su audiencia. Gracias. Era el diálogo con la senadora del Frente para la Victoria.